Música Que se entienda grande el fuego en cada corazón Somos gente de primera, que se que se coronó Hace toda felicidad, que se nuestra dignidad Nuestro pueblo es solo uno, y el rescate de la mañana Somos todo destino El fuego ya se encendió, mi puerta está de pie El triunfo de Puerto Rico, aquí ya se ve No, 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 se negocia la dignidad Los principios y el orgullo Por eso está la voz del boricua, defiende lo tuyo El fuego ya se encendió, mi puerta está de pie El triunfo de Puerto Rico, aquí ya se ve Ay mira como va, como va, como va Hay dentro de todos los pueblos, al triunfo gigante Al triunfo del pueblo Activo de popular Sal a votar Juego, 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 Juego Juego Juego, 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 Juego Boricua de clavos pasados, ahora estamos activos Y ponganlo como antiena, vamos a ganar con la verdad La bandera Boricua de clavos pasados, ahora estamos activos Porque ser un pan boricua es querer a Puerto Rico Juego, 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 Juego.